Porque compartir la palabra y vincularla con lo que está pasando en el país no es muy simple. Y no es muy simple porque sin duda somos una iglesia de varios hermanos con distintas miradas sociales, con distintas posiciones o convicciones políticas que hemos abrazado por la formación que nos dieron nuestros papás, por lo que pudimos vivir en algún momento en la historia de nuestra nación, por la influencia que hemos recibido por años. Entonces, indudablemente, compartir una enseñanza bíblica y contextualizarla en lo que está pasando en el país, no es simple. Así que lo único que le pido es generosidad y un buen corazón conmigo. Amén. Amén. Amén, hermana. Padre, oramos para que de tu presencia venga una palabra que nos hable, que nos ubique en el contexto histórico que estamos viviendo en Chile y en mi propio contexto donde tú me quieres ver en este tiempo. En el nombre de Jesús. Supongo que la sala de niños está escuchando esta predica, los papás que están con sus bebés, que alguien pueda ir a validar esa información. Amén. Bien. El título de la enseñanza es El Reino de Dios y el presente mundo malo. Estamos viviendo tiempos complejos en nuestra nación. Y por las características que ha tenido, debemos tener una mirada respecto de estos tiempos y también tener una voz respecto de estos tiempos. Y debemos echarle mano a este texto bíblico que dice que los hijos de Isaacar eran expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Y este es un texto bíblico que estamos ocupando mucho, muchos pastores, estamos hablando mucho sobre este texto bíblico. Que debemos entender el conocimiento de los tiempos, debemos entender lo que está pasando. Durante la semana, una hermana nuestra muy querida de Venezuela, ella nos comentó que exactamente igual como pasó en nuestro país hace unos días en la intensidad de este movimiento social, ella nos describió que fue exactamente igual en su país y que ellos nunca pensaron, nunca pensaron, nunca imaginaron, nunca siquiera se les pasó por la cabeza que ese movimiento social hace 30 años atrás en Venezuela iba a significar lo que hoy día está pasando en Venezuela, siendo en esos años la tercera potencia del mundo. Hace 30 años atrás Venezuela era la tercera potencia a nivel mundial por los recursos naturales que tiene mayormente el petróleo. Entonces ella nos comentó y decía, estoy angustiada porque fue igual a lo que vivimos hace 30 años atrás. No vamos a hablar sobre Venezuela en particular, ¿verdad? Solo que nosotros debemos entender que estos tiempos que están pasando en nuestro país son tiempos donde la iglesia debe meditar profundamente, debe necesariamente asumir un compromiso con el Señor de ver cómo la iglesia puede intervenir en estos tiempos aunque aparentemente, aparentemente no es mucha la influencia que podemos ejercer frente a un movimiento social de millones de chilenos que sistemáticamente han manifestado su posición por más de 6, 7 días sin parar, ni un día. Y alguien podría decir, ¿quién para esto? No hay un líder a nivel nacional, no lo hay hoy día. No lo hay y seamos objetivos, ¿no es cierto? Hoy día el mundo político quiere sacar dividendos de este movimiento social. Hoy día el mundo político quiere auto-asignarse el éxito de la movilización social. Cuando usted escucha a un político de izquierda o derecha asignándose el éxito de la movilización social, usted no puede asignarle a eso validez. Porque literalmente lo que ha ocurrido en el país es una explosión impresionante que un pequeño movimiento de jóvenes generó y que hoy día es algo que no está bajo control, técnicamente hablando. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos como iglesia? Por alguna razón de la cual quizás no tenemos entendimiento, ignoramos las razones que ha tenido el Señor para sembrarnos en este país y justamente en estos tiempos. Debemos comprender que vivimos en una tensión espiritual y esto es algo que tenemos que abrazarlo. Vivimos en una tensión espiritual. Por una parte vivimos como cristianos creyendo que expresamos y manifestamos el reino y por otra parte vivimos en un presente mundo malo. Cuando hablamos de mundo hablamos de una sociedad, una sociedad egoísta. Cualquier sociedad que no esté construida en Cristo jamás entenderá el valor de la cruz, el valor de renunciar, el valor de guardar silencio, el valor de no imponer una idea. Entonces sistemáticamente por años hemos vivido en sociedades que han estado alejadas de Dios y por lo tanto con esa vida alejada de Dios quedan técnicamente inhabilitados como para ser justos con todos, poder representar a todos. No es posible eso. Por lo tanto vivimos por una parte los cristianos en la manifestación del reino de Dios, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, la fe, el dominio propio, el fruto del espíritu. Nosotros hablamos que somos hijos de Dios, hablamos que representamos al Señor, elegimos perdonar, nosotros no odiamos, nosotros no somos resentidos y si hay raíces de amargura oramos para que el Señor nos saque las raíces de amargura. La iglesia tiene una mirada distinta de la vida porque creemos en la manifestación del reino de Dios. Cuando nosotros oramos, hace un rato atrás, si oramos por milagros, oramos para que la manifestación del reino de Dios viniera y las personas que se pusieron de pie fueran sanadas por causa del acuerdo de dos o tres personas y le creyeron a la promesa que dice que si hay al menos dos de acuerdo en la tierra y pidieran al Padre algo en su nombre, el Padre lo hará. Eso es un acto de fe, el reino de Dios se mueve de esa manera. Cuando hemos caminado estos 19 años como iglesia y compramos esta propiedad a fines del año 2005, hasta la fecha ha sido literalmente una manifestación del reino de Dios proveyéndonos todo lo que hemos podido hacer como iglesia. Está escuchando, ¿verdad? Es el reino de Dios. Aquí no ha habido un financista, aquí no ha habido alguien en particular que ha asumido todo el costo o todas las inversiones de Dios proveyendo de distintas maneras. Es un milagro lo que Dios ha hecho. ¿Amén o no? Esa es la manifestación del reino. La pregunta es, ¿cómo vivimos este tiempo? Y yo quiero estructurar esta palabra en cuatro segmentos. El primero, hablar un poco del reino. Jesús dijo en Marcos 1.15, dijo, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. Dice, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Lo primero es que el reino de Dios está cerca. Está cerca de nosotros. Está muy cerca. También Jesús dijo que el reino de Dios está entre nosotros. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuando iba a venir el reino de Dios y Él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculo. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre nosotros. Escúcheme bien lo que le voy a decir. El reino de Dios está entre tú y quien está a tu lado. Ahí está el reino. Por eso oramos por un milagro. Porque el reino de Dios se manifieste. Jesús lo hizo con miles. También lo puede hacer ahora. También decimos que el reino de Dios vendrá. Ya hablas hoy de las vírgenes, ¿se acuerda? Hay un texto en Mateo 24, dice, por eso si le dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, el reino de Dios vendrá. Todavía no ha llegado. Por una parte decimos, el reino de Dios está cerca. Por otra parte decimos, el reino de Dios está entre nosotros. Y por otra parte decimos, el reino de Dios vendrá. Todavía no ha llegado. Es como complejo entenderlo. Pero nos explica cuando Dios hace un milagro y cuando no lo hace. Cuando Dios hace un milagro, el reino de Dios llegó para esa persona. Y cuando no ocurre, el reino de Dios no ha llegado todavía para esa persona. También decimos, el reino de Dios ya llegó. Pero si expulsa a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, cuando nosotros decimos, somos gente de reino, cuando nosotros hablamos de que hay que convertirse a Jesús, como el Señor y Salvador de cada uno de nosotros, y forma parte de la familia de Dios, y comenzamos a hablar del reino de Dios, estamos diciendo, es que la manifestación de Dios a través de nosotros, es evidente, Él está en medio de nosotros. Y cuando hay algo que no sucede, todavía decimos, el reino de Dios no ha llegado. No hay una unidad de tiempo que asigna al reino de Dios. Puede venir en cualquier momento, está en medio nuestro, todavía no ha llegado. El reino de Dios vendrá. El reino está en medio de nosotros. Y nosotros somos el pueblo de Dios que vive bajo la manifestación del reino de Dios. ¿Amén? ¿Me entiende? Podemos concluir que vivimos en el presente mundo malo, pero con una manifestación del reino de Dios que podría expresarse ayer, hoy, mañana o en cualquier momento. Desde esta perspectiva debemos comprender que vivimos en la manifestación del reino de Dios en un mundo espiritualmente antagonista. En otras palabras, estamos experimentando, ponga atención en esto, el poder del siglo venidero en el presente mundo malo. El poder del reino de Dios, cuando Él establezca su reino en la tierra, ese poder del siglo venidero, el poder del siglo futuro, cuando establezca definitivamente su reino en la tierra, donde todo ojo lo verá, ese poder se manifiesta en este tiempo sobre nosotros. Eso es la manifestación del reino de Dios. Jesús dijo, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto gran luz. Dice, los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Está diciendo que hay una pugna fuerte espiritual entre la manifestación del reino y la oscuridad de los tiempos en que estamos viviendo. ¿Va conmigo? ¿Amén o no? Está diciendo que la expresión de Dios a través de nosotros se manifiesta en el presente mundo que no es bueno. Y cuando hablamos de mus, no hablamos de cosmos, hablamos de sistema, el sistema económico, el sistema social. El sistema, y por eso hay tanta manifestación, en el sistema, nadie lo abraza, nadie lo quiere, a nadie le gusta, pero el reino de Dios vive en medio de este sistema, se manifiesta a través de la iglesia. Decimos entonces, vivimos en un mundo espiritualmente antagonista, donde los valores, los parámetros, los estándares, las prioridades, las metas, la identidad con este mundo contextual o sociedad en la que vivimos no son comparables a las que Dios demanda en la intervención de su reino. No es posible comparar lo que sucede hoy día en la sociedad con lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. ¿Amén o no? ¿Va entendiendo? Donde definitivamente nuestra tarea es traer la verdad de Dios, consciente de que el príncipe de este mundo es el diablo. Eso lo debemos tener claro. Hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. La gente que está llena de ira y resentimiento hay un espíritu que opera en ellos. Nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestro problema no es con las personas, es con el espíritu que vive dentro de las personas. Nosotros no podemos enfracarnos en una discusión con una persona porque hay algo espiritual en la vida de esa persona que es contrario a lo que yo sostengo y contrario a lo que Dios dice. Entonces, mi pelea no es con ella físicamente, mi pelea es con el espíritu que opera en ella. Definitivamente no pertenecemos a este mundo, a este cosmos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En este mundo vivimos intimidados por las circunstancias como si fuéramos gente perdedora, rescatados por Dios para alcanzar salvación. El temor a las malas noticias, a la adversidad de las circunstancias, a la fragilidad de un diagnóstico médico son mucho más fuertes muchas veces que la convicción de quien nos llamó. Vivimos en un mundo espiritualmente antagonista donde definitivamente me siento disminuido, abocado, sin valor y solo esperando el feliz regreso de Jesús para que me saque de esta vida marginal. Mucha gente anhela que Dios venga para que termine todo esto, pero está equivocada porque Dios terminará en el volante del ser humano, en la vida del ser humano, no Satanás controlando todo. Amén o no? Dios terminará el control de todo. Donde definitivamente solo pienso en el cielo cuando estoy pensando en esa vida marginal. Estoy pensando solo en el cielo, en su gloria, en su paz, en su recompensa y nos hemos divorciado del presente mundo en el que vivimos. No hemos asumido nuestra responsabilidad porque nos fuimos hace mucho tiempo de la tierra y es precisamente en la tierra donde Dios nos quiere ver. ¿Me está entendiendo? Anhelamos que Dios venga pronto y que no tarde su regreso, que por favor nos redime y nos rescate, nos auxile y de manera urgente, pero hemos olvidado que por algo nos ha hecho embajadores de su reino en la tierra, por algo estamos en este país y en este tiempo para transformarnos en su voz, su palabra, su iglesia. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestra teología? Que solo queremos irnos. Solo nos queremos ir al cielo. Ojalá que esto termine pronto, que el Señor venga. Señor, mire cómo está pasando el país. Mira los desmanes, mira los saqueos, mira las muertes. Señor, por favor, ven pronto, sácanos de aquí. Y ese no es el pensamiento correcto. El pensamiento, estamos aquí porque somos sal y porque somos luz. Estamos aquí porque somos la esperanza de gloria para nuestra nación. Estamos aquí porque el país no tiene algo que yo tengo que sí puede traer un cambio profundo social en Chile. ¿Amén o no? ¿Alguien cree en eso o no? ¿O piensan que es una utopía? Jesús dijo, yo les he entregado tu palabra y el mundo, que en griego es cosmos y cosmos es sistema, yo les he entregado tu palabra y el sistema los ha odiado porque no son de este sistema. No tenemos los mismos valores y principios que esta sociedad abraza. Dice, yo les he entregado tu palabra y esta sociedad los ha odiado porque no son de esta sociedad. Como tampoco yo soy de esta sociedad, dice Jesús. No te pido que los quites de esta sociedad, sino que los protejas del maligno. Ellos no son de esta sociedad como tampoco lo soy yo. Y este es algo clave para entender nuestro rol. Muchos de nosotros decimos, no, es que yo no me meto con el mundo, no me incluo porque... No, estamos en el mundo pero no somos de este mundo. Nosotros vivimos en medio de un presente mundo que no es bueno, es malo. No somos de este sistema, no pertenecemos a este sistema. Los valores del sistema de la sociedad hoy no tienen nada que ver con los valores que abrazamos como hijos de Dios. No pertenecemos a Él. Dios dice, no quiero que se salgan del sistema. Lo único que yo espero es que sean guardados del mal, que no sean contaminados por el sistema, que no terminen haciendo lo que el sistema les indica que deben hacer. Yo les ruego que no piensen en irse de este sistema, sino que sean guardados por mí para afectar el sistema. Aló. Aló, está conmigo. Jesús está enfatizando y estableciendo una clara diferencia entre su naturaleza divina, su origen eterno y destino eterno con la naturaleza, origen y destino de la sociedad imperante. Estaba en el mundo, pero no era de este mundo. Estaba en esa sociedad, pero no era de esa sociedad. Y aclara de la misma manera que nosotros, los hijos de Dios, tampoco pertenecemos a este mundo, sociedad u orden. Y en sus propias palabras, no pide que seamos quitados de él, de esta sociedad, pero sí que seamos guardados o protegidos por él. Manifestamos el reino. La pregunta, ¿en qué medida esta sociedad ha influenciado nuestras convicciones y nuestros pensamientos? Está escuchando. ¿En qué medida esta sociedad, este conjunto de valores, normas, principios, consignas, han afectado mi visión del reino? Esta es una buena pregunta. ¿En qué medida? Yo me incluyo en la pregunta, ¿en qué medida? ¿En qué medida la formación que me dio mi papá, mi mamá, han afectado mi posición respecto del reino y mi influencia aquí en la tierra? Y puede ser de izquierda o derecha, puede ser de alguna línea política, pero la pregunta, ¿en qué medida este pensamiento de esta sociedad ha afectado mis convicciones? ¿Hasta qué punto mi percepción de la sociedad en que vivo ha permeado mi propio estilo de vida? Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, del orden, del sistema imperante, de la sociedad que los rodea. Es evidente que existe una conexión directa de nuestra filiación con Cristo y la sociedad imperante. Es evidente que existe una conexión directa entre nuestra filiación con Cristo y la sociedad donde estamos, porque estamos ahí no para ser quitados, sino para influenciar sobre ella. Es evidente que Cristo y el mensaje de su reino conecta nuestra existencia con el propósito de Dios y la sociedad imperante. No nacimos en Perú, tampoco en Ecuador, menos en Suiza, al menos yo. Nacimos acá. Hay una filiación entre mi relación con Jesús, la revelación que tengo de Dios en mi corazón y mi rol en esta sociedad. Por eso que hacemos lo que hacemos en materia social, porque conectamos el reino con la gente que está en las calles, conectamos el reino con la vida de las personas, conectamos el reino con la sociedad y establecemos un puente para la evangelización, porque sabemos que cada persona que llegue a una de estas organizaciones sociales, si tiene un encuentro con Dios, será trasladado de tinieblas a luz, de perdido a encontrado. La revelación del reino de Dios vendrá a su corazón, extenderá perdón sobre aquellos que lo maltrataron, lo golpearon, le traicionaron, su vida será transformada. Por eso hacemos lo que hacemos, un puente. Aunque físicamente estamos en esta sociedad, no vivimos conforme a los valores imperantes, pertenecemos al reino de Dios y vivimos en sus valores y principios. Pablo escribe esto, en cambio, ponga atención, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, se está hablando, hablamos cosas que entendemos entre nosotros que hemos conocido a Cristo, pero no dice con la severidad de este mundo, no con el conocimiento de estos tiempos, ni los valores de esta sociedad, ni con la de sus gobernantes, la cual terminarán en nada, dice el apóstol Pablo, más bien exponemos el misterio de la severidad de Dios, del conocimiento de Dios, un conocimiento de Dios que ha estado escondido y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad, dice ninguno de los gobernantes de esta sociedad la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria, y yo tomaría ese texto y diría el año 1095 se separó la iglesia del estado, ahí entramos en un estado laico, ¿por qué? porque lo que enseña el cristianismo a las personas es que nosotros nos debemos al rey, tenemos un sistema de valores diferente a cualquier posición o planteamiento político, tenemos una constitución que está por sobre la constitución del estado que se llama la biblia, tenemos un sistema de gobierno donde Jesús es el Señor de nuestra vida, tenemos una economía no sustentada en el mercado sino en nuestra obediencia con diezmos y ofrendas, tenemos un sistema educacional basado en la enseñanza de los padres con los hijos, entonces la iglesia es una amenaza, por supuesto que lo es, porque es una amenaza que va contra corriente, porque no hace lo que la sociedad quiere que haga, por eso la iglesia se separa del estado, porque la iglesia era un cacho para el estado, era una piedra en el zapato, porque poníamos nuestra decisión a lo que Dios nos dijera y un hombre que estaba en el liderazgo que no tenía relación con Dios decía y este le hace gaso a Dios y quizás que diante le va a decir Dios hay que sacarlo del sistema porque es un problema para gobernar, todo es diferente con la sociedad nuestro lenguaje nuestras actitudes nuestras respuestas no son de este mundo vamos a entrar un poco al grano ¿cómo contextualizamos esto? ¿cuál es el contexto social actual o cosmos? yo he querido tomar escuchado y visto cualquier cosa en la tele en face para informarme y estas son las palabras que a mí me hacen ruido abusos desigualdades derechos deberes y yo agregué la palabra laicismo abusos ¿por qué el país está saliendo a las calles? ¿por qué está manifestando su desconformidad con el sistema actual? porque han habido abusos abusos en el poder que han terminado o que terminaron saturando una nación el discurso que usted lo ha escuchado varias veces 30 años promoviendo cambios profundos que todavía no llegan a los estratos sociales más bajos aun cuando podemos decir que Chile y Néstor no quiero entrar en profundidad pero Chile entró en un tiempo de bendición de Dios y yo tengo mi propia teoría no pasó por una economía libre mercado no pasó por una economía neoliberal ¿sabe por qué pasó? porque el primer discurso evangélico dado para toda Latinoamérica fue en el Estrecho de Magallanes por Francis Drake en el año 1556 fue el primer discurso protestante y de ahí en adelante todos los barcos que llegaban hacia este sector de la América de Sudamérica necesariamente trajo cualquier cantidad de hermanos nuestros que venían de Europa de Inglaterra ¿sabe usted que en Chile la aurora de Chile la famosa aurora de Chile el primer diario fue un diario evangélico protestante los primeros discursos fueron discursos de gente protestante que vinieron de Inglaterra la bendición sobre nuestro país no fue que llegó un Pinochet a Chile no fue un sistema neoliberal no fue que hemos tenido gobiernos de la concertación durante estos 30 años ha sido la herencia de nuestros padres ha sido los hombres y mujeres que llegaron a Chile siendo pioneros colonos que trajeron la verdad de Dios si usted se pone a investigar en la historia va a descubrir que Chile ha sido uno de los países más evangelizados en la historia de todo el continente latinoamericano esa es la razón esa es la explicación de por qué hemos sido un país próspero un país bendecido por Dios pero que ha sido gobernado por personas que no han tenido temor de Dios en su corazón entonces han habido abusos abusos en el poder ejecutivo por 30 años gobiernos de turno cada uno con sus propias agendas partidistas abusos en el poder legislativo en el parlamento legislando para sus intereses por sus mayorías o con sueldos que son una vergüenza llamé a mi amigo Bob Bennett de Estados Unidos y le dije cuánto ganaba un senador con sus dietas con todo que son alrededor de 13 millones de pesos que equivalen casi a 20 mil dólares 18 mil dólares y me dijo no puede ser 18 mil dólares anuales mensuales mensuales abusos abusos en el poder legislativo abusos en el poder judicial corrupción frente a grandes poderes fácticos grandes tiendas de retail grandes monopolios es cosa que veamos decisiones judiciales que no correspondían y hay un cuarto poder el poder económico este poder no pertenece al estado pero es un poder que ejerce influencia poderosa en los otros tres poderes poderes económicos que manejan el poder ejecutivo que manejan el poder judicial y que manejan el poder legislativo poderes económicos va conmigo segundo desigualdades yo he recabado información de todo lo que he escuchado desigualdades que nacen a partir de los abusos desigualdades en salud desigualdades en educación desigualdades en la distribución de la riqueza desigualdades en pensiones desigualdades en el sueldo mínimo desigualdades en oportunidades todos lo hemos escuchado en la televisión desigualdades desigualdades que aumentaron la brecha social aunque tenemos la mayor clase media de toda latinoamérica la más grande clase media está en Chile pero aún así desigualdades que aumentaron la brecha social C y esto me llama la atención derechos la declaración universal de los derechos humanos que nace después de la segunda guerra mundial se escribe en un contexto muy complejo en la historia pero es una declaración universal que establece que las personas tienen derechos ponga atención derechos tengo derecho a la salud tengo derecho a la educación tengo derecho a una pensión digna tengo derecho a disentir tengo derecho a la riqueza tengo derecho a vivir seguro pero la pregunta es ¿dónde están tus deberes? ¿está escuchando? si usted escucha la televisión todos hablan de derechos yo tengo derecho yo tengo una de derecho a la educación justa tengo derecho a la pensión equitativa ¿y dónde están los deberes? ¿dónde está mi deber social? deberes los deberes desde una mirada con los tiempos de hoy día están puestos en el Estado el Estado tiene el deber de proveerme educación el Estado tiene el deber de proveerme salud el Estado tiene el deber de proveerme previsión el Estado tiene el deber de proveerme seguridad y protección mire yo no lo estoy poniendo ni quitando pero en todo lo que hoy día la gente las personas demandan independiente de los abusos es que hay derechos que el Estado debe cumplir porque el Estado tiene el deber de cumplir con los derechos y es válido reclamar derechos pero la pregunta ¿cuál es mi aporte? ¿cuál es mi deber en el sistema? vamos a estar los jóvenes en esto la generación de los Millions enorme movimiento de jóvenes piensa que todo debe ser gratis porque es un derecho pero no hay una responsabilidad no hay un deber por eso que la iglesia es altamente peligrosa para la declaración universal de los derechos humanos porque la iglesia establece que los deberes están por sobre los derechos ¿dónde está la iglesia que quiero escucharla? la iglesia establece que los derechos están por sobre tus derechos tu deber de hacer la cama tu deber de lavarte los dientes tu deber de ayudarme a cocinar tu deber de barrer el patio tu deber de estudiar tu deber de sacarte buenas notas tu deber es tu deber es tu aporte en esta relación entonces la iglesia estamos hablando en temas espirituales entonces la iglesia es peligrosa es intimida intimida al estado porque la iglesia es contracorriente porque nosotros no nos sujetamos a una constitución si existiera en la constitución o en la nueva constitución que quieren sacar si existiera la ley estableciera que yo tengo que casar a dos personas del mismo sexo y me pongo voy a ir a la cárcel porque el derecho de casarse igual que una relación heterosexual es el mismo derecho que ellos tienen para tener hijos nosotros porque no el mismo derecho que tienen ellos para casarse nosotros porque no y yo tengo un deber yo tengo un deber de hacer valer mi constitución por eso que la iglesia hoy día si quiere sacar del estado por eso que se busca un estado laico totalmente un laicismo total donde la iglesia no tenga ni una influencia no tenga ni una voz donde la iglesia no pueda decir nada si es posible porque se está sacando la ley la ley mordaza o de incitación al odio porque nosotros hablamos del pecado hablamos de la rebelión hablamos del enojo hablamos de extender perdón hablamos de olvidar de perdonar pero eso atenta contra los derechos de una persona aló estamos contextualizando el mensaje y voy a decir algo fuerte el progresismo construye su modelo de gobierno sustentado los derechos del ser humano y el deber del estado de proveer todo métase en google ponga progresismo y se va a encontrar con una cuestión maquiavélica una ideología laicista laicismo inspirada en una sociedad sin dios no a la religión sí a una desconstrucción valórica y social laicismo en esto queridos quiero ser bien objetivo y usted y yo debemos tener claridad en esto el laicismo lo que busca definitivamente lo que les hago de decir sacar a la iglesia de cualquier intervención social de cualquier intervención social sacar la religión por eso que hoy día se resiste tanto la ley que nos habilita para impartir educación evangélica como un proyecto de ley que es una ley del estado si usted hace yo estoy metido en una comisión de religión evangélica en Puerto Mon y usted no se imagina los fraudes que han hecho con cientos de niños donde le han dicho a sus padres antes de matricular a sus hijos que no van a impartir educación evangélica así que por favor marque otra opción y lo han hecho han sacado papeles donde ya viene marcado con una cruz no a clases de religión porque hay un pensamiento que es laicista todos sabemos lo que ha pasado en Estados Unidos todos ya lo sabemos que no se puede orar que la Biblia está prohibida etc en la nueva constitución que se promulgó se quiso promulgar el año el gobierno anterior decía claramente debían sacarse todo objeto símbolo de índole religiosa eso estaba dentro de esta nueva constitución que se quiso votar laicismo la ideología de género se construye a partir de una inferencia de crecimiento poblacional a nivel mundial la población del mundo está creciendo y la disponibilidad de alimentos está disminuyendo tenemos que hacer todo lo posible para detener este crecimiento sostenido de la tasa de crecimiento de natalidad hay que detenerlo porque no van a haber alimentos disponibles en los próximos tantos años se crea una ideología de género una ideología que habla de que los niños deben descubrirse cuando son niños si son hombres o mujeres a mi nieto le pasó que llegó una profesora a su sala y le dijo que tomó a dos niños que se tocaran y se descubrieran y se estaban seguros que eran hombrecitos o niñitas eso ha pasado en todos estos colegios en esta ciudad no estoy exagerando tengo todos estos testimonios de pastores cuyos miembros de comunidades han ido a reclamar por eso y la ideología de género busca provocar esta desconstrucción del diseño de Dios a objeto de que los niños desde etapas pequeñas de edad puedan no tener la opción de tener una familia con una pareja heterosexual sino que busca tener una pareja del mismo sexo la ley del aborto porque la ley del aborto es una estrategia que se ocupó para detener la tasa de natalidad la ley del matrimonio homosexual dos hombres nos pueden procrear dos mujeres nos pueden procrear es para detener la tasa de natalidad la ley de adopción por parejas homoparentales es una manera de sembrar en la mente de un niño el diseño de que es posible una familia entre dos hombres dos mujeres todo habla sobre una desconstrucción social y valórica la ley contra la incitación del odio yo sería hoy día demandado aplicada ley en este predica la ley de garantía de los derechos de la niñez quitando a los padres el derecho de educar a sus hijos esta ley sostiene que el niño es un ciudadano y quien es responsable de los ciudadanos es el Estado y con eso impedir la influencia de los padres en la formación de los hijos esto es así el laicismo es la gran meta de una sociedad sin Dios el progresismo construye su proyecto social en tres grandes pilares el poder del Estado la ideología de género y el laicismo si no metas en google y averigües investigue abusos desigualdades derechos deberes y laicismos laicismo motivos de una crisis social que por 30 años ha sido desarrollada por el corazón egoísta del ser humano pregunto en qué medida me siento abusado lo está escuchando verdad estamos hablando del reino de Dios en medio del presente mundo malo estamos hablando de la manifestación de los santos en el presente sociedad civil que vivimos en qué medida me siento abusado en desigualdad quitándome mis derechos delegando mis deberes y viviendo como un laicista qué rol cumple Jesús en mi manera de vivir qué es el reino de Dios para mí concretamente Jesús dijo yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo como entendemos que el reino de Dios llegó está tardando está en medio de nosotros aún no ha llegado como vivimos el reino de Dios en el presente mundo malo sin duda el contexto social en el que estamos viviendo es complejo en gran medida la frustración la impotencia y el abandono han dejado una huella profunda en nuestros corazones y particularmente en el corazón de una nación es un mundo espiritualmente antagonista ustedes me conocen o al menos los que ya llevan años conmigo yo no he tenido ni un pelo en la boca para decir lo que pienso a quienes han sido cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera hicimos un culto acción de gracia en este lugar y vino el intendente y un montón de seremis y en la prédica de la cual yo hice le dije al señor intendente dígale al presidente de la república que si no cumple con los compromisos adquiridos con la iglesia evangélica no habrá un segundo 17 de diciembre para él y un posible futuro gobierno nunca más ha venido a este lugar a ningún tedeo ni actividad nuestra SAS pareció nunca más vino cuando fue el tedeum yo no tuve ningún problema de hablar en contra de la ideología de género y cité a una potencia mundial a la república popular china ellos en su lema de gobierno dicen la ideología de género no será tolerada en nuestra nación pues se considera más peligrosa que el propio opio yo no he tenido problemas para decir ¿sabes por qué no tengo problemas para decir lo que pienso? yo me he confrontado fui invitado al senado a almorzar una vez y me encontré con don Alejandro Guille estaba recién había perdido las elecciones y yo no podía no hablar con él así que lo paré don Alejandro ¿cómo está? gusto soy pastor Jairo Quintero y viene y le digo don Alejandro ¿usted sabe por qué el pueblo evangélico no votó por usted? si lo tengo claro porque es una cuestión de valores de principios y valores cristianos que usted no abraza entonces ¿por qué les comento esto? pónganme atención porque yo yo me considero un hombre de reino ¿aló? ¿está escuchando? porque mi jefe es el señor porque Dios enviará ángeles para que guarden mi vida a mí todos estos hermanos todos estos hermanos y no son pocos hermanos que me han dicho me dicen pastor cuídate no son cosas que te hagan algo ten cuidado pastor con lo que estás diciendo pastor ten cuidado hay un día para nacer y hay un día para morir hay una fecha de vencimiento para mi vida pero usted y yo debemos comprender que vivimos en un mundo presente en un mundo malo pero que usted es reino de Dios que vive en un mundo antagonista tres voy a ir rápido oh se apagó esa cosa ya está tres viviendo el reino de Dios en el presente mundo malo tengo cinco minutos y termino viviendo el reino de Dios en el presente mundo malo siendo sal y luz ustedes son la sal de la tierra la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse no podemos esconder nuestra luz hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos amén o no amén dice las armas de nuestra milicia no son carnales le robo que cuando haya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo las armas con que luchamos no son de esta sociedad sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo el otro día estaba viendo ahí unos hermanos que decían el pueblo unido jamás será vencido ahí en face yo no sé si él sabía lo que estaba diciendo porque una vez un pueblo quiso unirse y el Señor confundió su lengua y se acabó Dios siempre tiene la última palabra la creación espera nuestra manifestación la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a frustración pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios la creación espera nuestra manifestación con una iglesia samaritana modelo de influencia social cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos los ladrones el que se compadeció de él contestó el experto y Jesús le dijo anda entonces y haz tú lo mismo por eso somos una iglesia samaritana amén o no amén usted debe sentirse feliz de estar en este lugar para la gloria de Dios usted puede decir con toda atribución nosotros sí tenemos un compromiso social nosotros sí afectamos la vida de las personas nosotros sacamos plata de nuestro bolsillo y financiamos un centro médico y atendemos a personas que no tienen recursos para pagarse un tratamiento dental que les cuesta millones de pesos amén esto es una iglesia de reino desarrollando el ministerio de la reconciliación en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación nosotros no estamos para disentir nosotros no estamos para andar mirando la paja en ojojenos nosotros no estamos para pelear entre nosotros entre nuestros hermanos porque él piensa de una manera yo pienso de otra manera nosotros estamos para reconciliarnos los unos con los otros nosotros estamos para vencer el mal con el bien en el nombre de Jesús nosotros estamos para poner palabras suaves paños fríos no apagar el fuego con benzina nosotros no estamos para eso desarrollando el ministerio de la paz dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios no paguen a nadie mal por mal preocupen hacer lo bueno delante de todos si es posible en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos no tomen venganza hermanos míos sino dejen el castigo en las manos de Dios el que quiera amar la vida y gozar de días felices que se aparte del mal y haga el bien que busque la paz y la siga voy terminando pero como vivimos el reino entonces y con esto quiero dar algunos pequeños mensajes viviendo en el presente mundo malo pero con una mentalidad de reino de Dios podemos disentir pero para edificar alo o sea si usted va a criticar a un hermano planteele la solución que usted tiene podemos disentir unos con otros podemos no estar de acuerdo podemos tener una historia distinta podemos haber vivido la historia de una manera diferente pudimos haber sido de aquellos que fuimos abusados golpeados maltratados y yo haber sido de aquellos que no vivieron eso podemos disentir pero para edificarnos para compartir la experiencia para encarnar el dolor ajeno para orar unos por otros para atraer el reino de Dios porque así como alguien pueda estar lleno de resentimiento nosotros tenemos una palabra de Dios que puede transformar su corazón amén o no podemos plantear el problema pero mostrando el reino de Dios como solución podemos si las pensiones claro la falta de equidad si si hay una falta de equidad podemos tener un planteamiento respecto a la AFP podemos decir no es justo eso y darle una explicación al por qué hemos vivido yo he escuchado he escuchado un montón de expresidentes de la república que fueron los que promovieron grandes cambios de punto de vista administración que ha significado que Chile sea una potencia a nivel latinoamericano y dicen si yo creo que me equivoqué la pregunta es a veces a veces nadie tiene la intención de hacer las cosas mal a veces pensamos que es la mejor decisión aunque no sabemos las consecuencias en el futuro y nosotros muchas veces hacemos juicios de valor con tanta ligereza cuando hay un contexto hay un contexto para cada cosa hay un contexto para mi propia vida hay un contexto para que yo sea el pastor de esta casa he tomado decisiones decisiones que no han sido fáciles decisiones complejas pero ha habido un contexto han habido hermanos míos que se han ido se han ido de la iglesia porque no les pareció tal o cual cosa pero hubo un contexto hubo una razón una explicación de por qué en mi caso personal entonces hay contextos si nosotros podemos plantear el problema pero debemos mostrar el reino de Dios como solución podemos levantar la voz pero sin denostar ni insultar a nadie podemos sí levantar la voz pero no denostando no insultando podemos decir no estoy de acuerdo contigo me parece que es injusto pero no denostando no hablando de forma peyorativa no insultándonos podemos criticar pero para construir haciendo críticas constructivas yo haría tal cosa quizá esto podría ser mejor no tengo idea podemos marchar pero con la camiseta de Jesús y yo quiero animar a los hermanos que participan en marcha pónganse un gorrito que digan Jesús vive Cristo es la respuesta arrepéntete pecador claro pónganse ese gorro a ver si no te vuelan la casa con un piedrazo así que mejor ponete Jesús te ama bueno ¿por qué no salimos a marchar? yo quiero salir a marchar bueno pónganse una camiseta que acredite que tú eres cristiano para que te digan lo que piensan y tú tengas una oportunidad de decirle lo que tú piensas ¿amén o no? veo un negocio potente en hacer poleras cristianas podemos protestar pero con principios y valores cristianos vivir el reino de Dios y decir soy gente de reino involucra mucho más que sentirme un hijo de Dios ¿está escuchando? vivir el reino de Dios y decir soy gente de reino involucra mucho más que sentirme un hijo de Dios vivir el reino de Dios en el presente mundo malo significa vivir en la cruz y ser parte de esta sociedad con el mensaje de la cruz vivir el reino de Dios hoy en Chile significa comenzar a orar a ayunar e influenciar para que gente de reino comience a gobernar nuestra nación podemos salir y disentir expresar nuestra insatisfacción pero nunca olvidar que nosotros pertenecemos al reino de Dios donde el Señor nunca ha perdido el control Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús ¿eres tú el rey de los judíos? le preguntó eso lo dices tú le respondió Jesús o es que otros te han hablado de mí ¿acaso soy judío? replicó Pilato han sido tu propio pueblo los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí ¿qué has hecho? mi reino no es de este mundo contestó Jesús miren lo que dice ahora si lo fuera mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran pero mi reino no es de este mundo así que eres rey le dijo Pilato eres tú quien dice que soy rey respondió Jesús yo para esto nací y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz mi reino no es de este mundo póngase de pie por favor observación número uno mi reino no es de este mundo observación número dos si lo fuera mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran si lo fuera pero no lo soy sabes hubo un día escúcheme bien hubo un día en que todo el planeta todo el mundo sin excepción estuvo pegado al televisor por un día y medio a Dios no le costó nada tener a todo el globo terráqueo pendiente de Chile el día en que 33 mineros salieron de la mina 33 mineros salieron de la mina todo el mundo fue testigo de eso todo el mundo y cada uno de ellos salió con una polera que algo decía de Dios que no recuerdo a Dios no le costó nada nada concentrar toda la atención en Chile Dios no tiene ningún problema para hacer lo que quiera con esta nación ningún problema no tiene ni un obstáculo para eso solo que tú y yo debemos tomar y abrazar lo que creemos transmitirlo enseñarlo mostrarlo hablar a tiempo y fuera de tiempo hablar de que Jesús si puede cambiar el corazón de una persona Dios puede obrar en la vida de cada uno de nosotros Él no tiene problemas para capturar la atención de la humanidad no tiene ningún problema hoy levantó un movimiento de hombres y mujeres a lo largo del país para orar por la nación y yo le atribuyo a la oración y al ayuno de miles de hombres y mujeres a lo largo del país el por qué Chile no terminará como Venezuela en el nombre de Jesús no terminará como Venezuela no terminará bendecimos Venezuela bendecimos los venezolanos que están con nosotros bendecimos sus vidas bendecimos el regalo de Dios de traer a esos hermanos de su tierra a nuestra tierra pero Dios pero Dios no permitirá que esta nación termine como esa nación porque hay una iglesia que ora hay una iglesia que se levanta una iglesia le queda la palabra una iglesia que no va a pagar mal por mal Padre oramos en el nombre de Jesús y creemos lo que la Biblia dice Señor Tú eres Rey Tú eres Rey el Rey de Reyes y el Señor de Señores yo para esto nací dijiste y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que está de mi parte todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz Padre bendice nuestra nación y danos la valentía para dar testimonio de Ti en el medio de este presente mundo que no es bueno te bendecimos Señor Dios del cielo y de la tierra ver a nuestro corazón del temor Padre para ver con tus ojos Padre escucha hoy nuestro clamor corazón y ver a tus hijos sana nuestro corazón está ahora nuestra identidad transforma transforma nuestra mente enséñanos la fe muéstranos que ves en nosotros trae tu reino sobre nosotros que tu presencia se ha derramada que tu belleza sea revelada y que tus hijos sepan quiénes son amados amados a ti Dios del cielo y de la tierra que era nuestro corazón del temor la creación espera la creación espera que tus hijos ya no teman Padre escucha hoy nuestro clamor Señor ver a tus hijos salva nuestro corazón hasta ahora nuestra identidad transforma nuestra mente enséñanos la fe muéstranos que ves en nosotros trae tu reino sobre los ojos que tu belleza sea revelada que tu belleza sea revelada sea revelada y que tus hijos que tus hijos sepan sepan quiénes son y que tus hijos trae tu reino sobre los ojos que tu presencia que tu presencia sea revelada que tu belleza sea revelada sea revelada y que tus hijos que tus hijos sepan sepan quiénes son sepan quiénes son sepan quiénes que tus hijos que tus hijos son que tus hijos lo hagamos lo hagamos lo hagamos para su gloria para su gloria que él sea honrado con nuestras vidas que sea honrado con nuestras palabras con nuestras actitudes que el Señor los bendiga nos vemos el fin de semana el sábado tenemos reunión normal o sea en miércoles y el jueves tenemos esta actividad en la arena el Señor los bendiga les vaya bien